Tan cercana ha sido la relación de Tamara Falcó y Mario Vargas Llosa que en el cuarto capítulo de La Marquesa, la serie sobre la vida de Tamara, se muestra una recorrida de ellos por Nueva York y lo bien que se llevan. Ha sido una suerte que mi madre encontrase un compañero de vida con esta edad. Mario es maravilloso, te hace sentir como la persona más importante, decía en aquel momento la influencer. Claro que el tiempo pasó y la pareja del escritor Isabel Preissler ya es pasado. Pero, a la luz de la próxima boda de Tamara Falcó con Íñigo Nieva, ¿una duda ha saltado a la prensa del corazón? ¿Invitará a Mario Vargas Llosa a compartir con ella ese día tan señalado? Así las cosas. Los reporteros han tenido oportunidad de preguntárselo a la propia Marquesa de Griñón durante un evento que Mercedes-Benz realizó en Madrid. Allí Tamara Falcó no solo recalcó la buena relación que ha habido entre ellos, sino que también aclaró que más allá de lo que ha sucedido entre él y su madre, le respeta como artista y le guarda mucho cariño, y en cuanto a la pregunta puntual, Tamara Falcó señaló que claro que habrá una invitación a nombre de Mario Vargas Llosa, por lo que ya quedará en manos del novelista la decisión sobre si asistir o no a la boda. Y allí le surge un problema al premio Nobel, si para esa fecha, como parece que sucederá, está oficialmente reconciliado con Patricia Llosa, ¿la marquesita debería invitarlos a los dos? Si la invitación fuera solo para el autor peruano, ¿quedaría bien que él fuera sin Patricia? Al parecer, haga lo que haga, quedaría mal con una de las dos mujeres. ¿Una aclaración necesaria? Aunque Tamara Falcó ha sido la mar de discreta sobre los entresijos de la ruptura de la relación entre su madre y Mario Vargas Llosa, quizás porque ha estado demasiado feliz con su reconciliación para ocuparse de hacer circular rumores, ha sentido la necesidad de aclarar ante los reporteros un detalle que no es menor. Es que Tamara Falcó puso especial énfasis en que quedará claro que fue su madre quien puso punto y final a la relación con Mario Vargas Llosa y no al revés ni tampoco fue de común acuerdo. ¿Esta aclaración habrá sido un pedido que Isabel Preissler le hizo a su hija?